El pasado 20 de agosto, la Administración Municipal de Donato Guerra hizo entrega de dos encementados de gran importancia en la cabecera de indígenas primer cuartel. El primero de ellos, y con una inversión de más de 3 millones de pesos, fue un encementado de casi un kilómetro de longitud, que va del barrio Las Canoas hasta la carretera de acceso principal. En otro punto de la misma comunidad, se inauguró también la segunda etapa del pavimento hidráulico hacia el calvario rumbo a la carretera principal. Es una prioridad de que se deben realizar estas obras aquí, es muy importante, es beneficio para todo, yo creo que es para todo el mundo. Con una inversión de más de un millón de pesos, esta obra beneficia no solo a los 1.800 habitantes de esta comunidad, sino a cientos de donatenses que diariamente transitan por estos caminos. Son dos accesos importantes, primeramente porque alivia la necesidad de los vecinos que habitan en esta demarcación. Pero quizás lo más importante es porque desahoga de manera importante los congestionamientos que se realicen en la parte centro de nuestro municipio. Dos accesos que se encontraban en pésimas condiciones y que hoy brindan una mejora en las condiciones de vida de esta gente. Estaba muy feo aquí, sí, muy feo y así daba miedo para caminar porque nomás se resbalaba. Obras como la construcción de un auditorio, aulas y varios encementados fueron otros de los compromisos que la administración encabezada por Alfredo Albarrán Arriaga ha cumplido y entregado en estos casi tres años de gobierno. Con eso, sumado a los programas sociales, el incremento de los mismos, pues podemos decirle a la gente que hemos cumplido. Yo me siento contento, satisfecho, porque hemos atendido puntualmente las demandas de la ciudadanía. Hemos sacado adelante los compromisos que adquirimos. Estoy agradecido con el señor presidente porque mi comunidad ha cambiado mucho en esta comunidad. El hoy secretario del ayuntamiento y presidente electo, Tomás Santiago, acudió a esta gira de entrega de obras. La gente está agradecida y eso lo demostraron en la pasada elección, porque desde el 2003 estas comunidades no ganábamos. Y esta cuestión, afortunadamente, confiaron en el gobierno actual y depositaron la confianza en conmigo y habré de continuarlo. Así prepara ya sus 100 días de trabajo en los que se pretende que cada una de las 28 comunidades tengan una obra realizada por la nueva administración. Así lo hicimos, lo dejimos en campaña y lo vamos a cumplir, porque ese es nuestro compromiso. Para TV Urbana Noticias, Sandra Cruz.